Señores, vamos a conocer más a Martín Bossi, que tenemos el privilegio de conocerlo en el día de hoy. Y de verlo, va a ser el próximo viernes en el Teatro Manuel Artime. Ahí va a aparecer toda la información de las coordenadas. Esto es imperdible, señores, ver a este, como le llaman, vaya, de una manera respetuosa, un monstruo de la comedia, Martín Bossi. Hoy está con nosotros, bueno, nada, y hemos preparado un... Una especie de biografía, una especie de compendio rápido de tu carrera, porque el que no cabe en una hora, bueno, en dos horas. Qué lindo, gracias por el homenaje. Ahí está algo de Bossi. Porque él es Martín Bossi. No, 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 vengo cargado, ¿eh? ¿Me puedo pedir si pueden hacer un tema juntos? Quiero mandarles un gran saludo a todos los argentinos y a los que no confiaron. Y atrás. Gracias a ti, Messi, por venir, ¿eh? No, gracias a todos. Les quiero agradecer a todos los que me hayan invitado. Realmente lo digo no solo como persona, sino como ser humano. Este... Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro, vuelve. Hombres y hombras, hombreros y hombreras. Sombreros y sombreras. Hubiese estado a mi nivel, yo hubiera tenido cinco balones. Mientras aprendo de esa soledad que desconozco, me vuelvo a preguntar quizás si sobrevivir. ¡Bravo! Gracias, muchas gracias. Más bien. Ahora viajar tanto y que puedan compartir esto con la gente, es un honor. Gracias, gracias, me hacen sentir bien. Tenista, atleta, también dentro de las cosas que haces y que se formaron y muy cercano a tu familia italiana. Eres de origen italiano, ¿eh? Sí, mi papá, yo soy hijo de italiano, de Piacenza, Bétola, entre Génova y Milán. Mi viejo nació ahí, se fue a la Argentina y obviamente heredé el tenis porque era un jugador de primera. ¿Era buen jugador él? Era jugador en primera, sí. Era muy bueno y yo agarré la raquetita a los seis años, jugué en primera. Fui un jugador mediocre, pero de primera. Y murió mi viejo y cuando murió mi viejo fue un gran dolor, pero también como veníamos de una familia, el patriarcado y dijo vos en la cama, medio mal, me dijo te tenés que hacer cargo de todo esto porque sos hombre. Y yo me hice cargo de mi hermana y de mi mamá y la verdad que dando clase de tenis la pasábamos mal y un día me metí en una escuela de teatro y bueno. ¿En el fondo descubriste...? No descubrí nada, yo a los siete años ya sabía lo que quería. No me eligió la carrera, creo que yo no la elegí, me eligió a mí. Cuando abrí los ojos dije, lo único que me va a salvar de tanta perversidad que viene el mundo y tanta locura es el humor y el arte. Y acá estoy, salvado. Siendo un tronco de imitador, un gran imitador. Sí. ¿Por qué ahora hace un tiempo tus biógrafos dicen que te estás alejando de la imitación porque quieres ser un estandopero? Y también he escuchado que también dices que estás cansado ya de que hablen de ti a través de los personajes. No, en realidad no, en el espectáculo que vengo a traer acá utilizo la imitación como un recurso más. Sí. Pero en el crecimiento de un comediante no me parecía sano de ya a los 48 años estar. Ya. Ahí viene Messi, maradona. Me parece que debe haber una evolución y los espectáculos trato de hacer, bueno, stand-up. Creo que un showman tiene que cantar, bailar, imitar, tocar un instrumento, hacer comedia, comicidad y partener con la gente. Y para sostenerte en un escenario, una hora cincuenta, tenés que hacer todo. No puedo estar todo el tiempo recurriendo. Todo eso que lo hacía cuando era más chico, más joven y era más directo porque la imitación tiene un efecto más rápido que a mí me venía bien para que me conozcan. Una vez que sucedió eso me parece que es como una evolución de un comediante. Martín canta que... Arro, ponle cualquier acorde que le puedas poner ahí a Martín. ¿De qué quiere? ¿De qué sabe? A ver. Chayanne, a ver. Mira, mira. ¿Cómo va? Para la cara porque Chayanne, vamos, tengo que hacer memoria. La cara, en primer plano. Bueno, él tiene una inocencia en la cara como, yo soy lindo, pero ¿qué quieren que le haga? La posición corporal es esta. Él trabaja ahí, ahí. Y arranca y dice, ¿cómo están? Los quiero mucho. Estamos aquí con la gente en Miami. Como dice maestro. He intentado casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba a todo, es bien. Prepara, prepara, prepara que cantamos. Prepara la próxima. Maestro. Algo que ahora lo acabo de ver y pienso que esto tiene que haber pasado miles de veces. ¿Utilizas ese don de imitador para ligar? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Martín, te estás funcionando. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Tira una de Luis Miguel! ¡Montaner, lo que quieras! Espera, vamos a recorrer a Luis Miguel. Luis Miguel, posición corporal. Él tiene una risa como al horizonte que es esto. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras desprendido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mi sueño la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes manejar. ¡Oh, qué maravilla! Si está funcionando, estoy toda la noche. No, no, no. Es muy cansador. Como una hora del programa no alcanza. Sí, Martín, que cansa mucho también. No, 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 no. No, 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 no te hago lo que quieras. No, el resonador de Bad Bunny que yo escuché ahora ahí define realmente es el sonido posiblemente de la década. Sí. Ese va a ser el sonido cuando se recuerde esta década o se recuerde estos años, este va a ser el sonido. Así sonaba el Homo Sapiens en esa época. En los 90, en los 90, Freddy hacía. ¡Eo! 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 Y la evolución fue hasta acá. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Titi me pregunto si tiene mucha novia. ¡Eh! ¡Eh! Mucha novia. Yo tengo a una, yo tengo a otra. Me la voy a guardar toda con mi api, mi api. ¿Quién es Titi? ¿Es el mono Titi? ¿Quién sabe quién es Titi? En los puertorriqueños le dicen a la tía. Ah, pensé que es el mono Titi. No, no. Le dicen a la... Porque que un mono te pregunte cuántas novia. ¿Qué te fumaste? Quiero conocerte más todavía. ¡Ah, ya, ya! Sí, ok, no, ahora se te va. Disculpa, me ha hecho se me va. Se te va porque te vamos a poner a pensar un poco, un poco de... A ver, ¿qué hay adentro de la espiritualidad? Lo primero que te venga a la mente... ¿Tengo que decirlo? El segmento se llama ¿Qué le dirías a...? Van a aparecer fotos ahí y lo primero que te venga a la mente. Ahí va la primera imagen. Te amo. Ok, perfecto. Vamos con la segunda. Silencio. Vamos con la tercera. Vamos con la cuarta. Lo más grande que vi en mi vida. Un inspirador. Vamos con la quinta. Hasta llegar acá... ¿Puedo desarrollar un poco esto? Sí. Hasta llegar acá era el gran amor de mi vida. Yo hoy tengo una mujer y tengo una hija. La verdad que prefiero... Prefiero respetar porque si hay algo que tenemos los argentinos que somos monogámicos. Ok. Ok. Que haya salido aquí casado y todo. Sí. Te necesito. Y la última. Y bueno, contento de... De estar acá. Bueno, vine acá con la expectativa de que ustedes me conozcan, pero bueno, encontré en el color verde de la naturaleza, el amor. Así que hablé con Antonella, con los chicos, para decirles que la separación es inminente. Y bueno, me voy a ir a Cuba a estar con ella, a encerrarme en ese mundo tan lindo. Y bueno, ahí se me escapó la mano. Bravo, bravo. Señores, de nuevo en pantalla la coordenada de la presentación de Emanuel Artime de este genio del entretenimiento argentino. Ahí está el señor Bossi en una presentación que va a tener, una presentación única el 3 de noviembre a las 8 y 30. No se la pierdan, señores. Altamente recomendable. Recomendable.